En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, que empieza su camino cuaresmal, de la Santísima Virgen María y de San José, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. No lo dejemos de lado, no dejemos de lado nuestras prácticas penitenciales. Por eso les invito a que con un corazón contrito y humillado, pidamos perdón. Y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras, para que todas nuestras acciones broten de ti, como de su fuente, y se dirican a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo les declaro hoy que morirán sin remedio. No durará mucho en la tierra, a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión, una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra ustedes al cielo y la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivan tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida. Y muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra, vida eterna, en ella esperaré. Conviértase, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra, vida eterna, en ella esperaré. Tu palabra, vida eterna, en ella esperaré. Mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos iniciado nuestro recorrido cuaresmal. Y hoy, este primer jueves en cuaresma, nos está invitando el libro del Deuteronomio a colocarnos delante de nosotros vida y muerte, maldición y bendición. Y el libro del Deuteronomio nos da un consejo, elijan vida y tendrán bendición, porque si eligen muerte, tendrán maldición. Por eso, queridos hermanos, para contrarrestar el mal, si es que a veces elegimos el mal, les quiero invitar a contrarrestarlo con un antídoto. Se llama la tripleta, que es la oración, la penitencia y la comunión. Qué rico, queridos hermanos, que contrarrestemos todos el mal con este antídoto, que podamos preferir la vida, que podamos preferir la bendición. Por eso, queridos hermanos, que en este camino cuaresmal no nos falte ese antídoto, la oración, la penitencia y la eucaristía. Y el Evangelio de San Lucas nos trae a colación, queridos hermanos, cuatro pasos para el seguimiento fiel y radical de nuestro Maestro, de Jesucristo. Por eso, estos cuatro pasos nos llevarán, queridos hermanos, a vivir el camino de la cuaresma para encontrarnos en la Pascua con Cristo resucitado. El primer paso es, si quieres, la invitación de Jesús es desde la libertad. La invitación de Jesús debe crecer y nacer en nuestro corazón, debe ser un deseo. Si queremos seguirle, es el segundo paso. Hoy, queridos hermanos, cuando queremos mostrar, hoy, queridos hermanos, cuando queremos los aplausos, hoy, queridos hermanos, cuando queremos el reconocimiento, el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos para poderle seguir a Él. Porque debemos de entender, queridos hermanos, que todo lo que hagamos nosotros es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El tercer paso, siguiente, queridos hermanos, es cargar con nuestra propia cruz. Los sufrimientos, los dolores, queridos hermanos, la cruz siempre será signo de salvación. Por eso, tomemos nuestra cruz. Por eso, abracemos nuestra cruz. Es la invitación de Jesús hoy para su seguimiento. Abraza la cruz si verdaderamente me quieres seguir. Porque esa cruz te llevará a tu salvación. Y el cuarto paso, queridos hermanos, es la entrega, es la donación filial. Queridos hermanos, debemos donarnos con lo que somos, con lo que poseemos para poder seguir al Maestro. Queridos hermanos, dejemos los apegos, dejemos nuestras vanidades, dejemos nuestras poquedades, dejemos nuestras miserias para poder seguir al que nos ha llamado, al que nos ha convocado a la gracia de la santidad. Qué rico poder seguir estos cuatro pasos en este camino cuaresmal. El querer, el desear seguirlo, el negarse a uno mismo, el cargar con nuestra cruz y cómo no decirlo, el entregarnos por los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos, pongo mi existir, entre tus manos, pongo mi existir. Mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con benevolencia, Señor, las ofrendas depositadas sobre tu altar para que al comunicarnos tu perdón glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente. Porque concedes bondadosamente a tus fieles, esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les has dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti, Santo de Israel. Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Obra siempre para que el hombre sea santo Como tú eres santo Te pedimos que mire los dones de tu pueblo Y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Santo Para que te sirvan y se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo tu Hijo amado En quien nosotros también somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser esclavo de la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza El mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras comía con ellos Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas En sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó cáliz Lleno del fruto de la vid Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Al celebrar ahora el memorial de tu Hijo Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte Y resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan Y de un mismo cáliz Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos a ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo Esposo Con los apóstoles y con todos los santos Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos humildemente a tu misericordia Entonces librados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente en nuevas criaturas Te cantaremos gozosos la acción de gracias De tu ungido que vive y reina eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El seguimiento de Cristo Debe tener oración Por eso elevemos nuestras súplicas al cielo Y digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santo y pecado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente Un abrazo de paz Corridero 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 de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del hombre Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Bienaventurados Y muy de buenas Porque han sido invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 El siervo de Dios, que sin reservas todo lo atado, y viéndole sufrir llega el corazón. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro, en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos, oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos, y espero en vos, así sea. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, saciélase del corazón. Y encumbrado en aquel materno, me das la vida, por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Oremos. Habiendo recibido la bendición de los dones celestiales, te suplicamos Dios Todopoderoso, que ellos siempre sean para nosotros fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Acompañemos a Nuestra Señora de los Dolores, en este tiempo cuaresmal, que ella sea la que acompañe también todos nuestros actos de penitencia y nuestras buenas prácticas. Por eso, saludémosla en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les voy a regalar una bendición bien especial para iniciar este tiempo cuaresmal, que sea la bendición del Dios trino, quien nos acompañe en nuestro caminar. Dios Todopoderoso, que revelaste a tu pueblo las sendas de la vida eterna. Te pedimos que por ellas nos haga llegar a ti, que eres luz sin ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Alegres y fortalecidos en el Señor, podemos ir en paz. Gracias a Dios, Señor. Amén. Amén.